Ahí estamos, bueno. Me tocó la clase de ecografía mamaria, me basé en el BIRRAS, bueno, como saben es la quinta edición la que está vigente, ya salió en el 2013 así que no es que es tan nueva, habla de, más que nada es la quinta en relación a la mamografía porque la ecografía y la resonancia se incorporó a partir de la cuarta, o sea que sería como la segunda edición de ecografía y resonancia. Todo el resto, las tres primeras eran solo mamografías. Bueno, antes de empezar con lo que es imágenes, digo dos palabras de lo que es la anatomía, está formada fundamentalmente, armada por lo que es tejido glandular, que esto lógicamente es epiterio, y un tejido estromal que más que nada va a funcionar como sostén. El tejido glandular está formado por 15 a 20 lóbulos, cada uno de ellos está formado por muchos lobulillos que tienen acinos que se van formando con sus conductos hasta formar el conducto galactóforo, que es como el conducto principal de cada lóbulo, que es el que llega al pezón. Muchas veces estos conductos galactóforos se fusionan previo a su desembocadura en el pezón, por lo que por ahí no todos los lóbulos desembocan directamente en el pezón. Igualmente, esto es puramente anatómico porque por ecografía nosotros, al estar superpuestos estos lóbulos, no llegamos a definir uno de otro. Y después lo que es el tejido estromal, está dado por grasa y por tejido fibroso, que está formado por lo que son los ligamentos de Cooper, que les vamos a ver en algunas imágenes, que están en sus funciones básicamente el sostén, y por tejido también conectivo, inter e intralobulillar, que también nos va a dar el sostén, y va a ser parte de lo que nosotros vemos ecogénico en el tejido mamal. Esto, bueno, entonces es una imagen, también se ve la flecha, ¿no? Tenemos lo que es la piel, por debajo de la piel va a estar el tejido graso, fíjense cómo este tejido graso constituye lo que sería una zona premamaria que está dada justamente por la grasa, y por estos ligamentos, que son los ligamentos de Cooper, que van a ir desde una fase superficial a una fase anterior o premamaria, dándole justamente el sostén. Y después, por debajo de esto tenemos los lóbulos, cada uno vaya viendo cómo se van formando y drenando en el conducto final, que es el galactóforo, que previo a su desembocadura en el pezón, tiene un ensanchamiento, una dilatación, que es el seno lactífero, que es donde se almacena, donde se queda depositada la leche, en las mujeres lactantes, que se estimula con la succión del bebé. Por detrás de lo que sería todo el tejido mamario, propiamente dicho, también tenemos una capa o una parte de tejido graso o retromamario, que es lo que hablaba a Jeremy de la mamografía, de que cuando se hace el cráneo caudal, muchas veces no llegamos a pescar, a ver bien el pectoral, pero sí tendríamos que ver la grasa retromamaria que se ve por acá. Bien, esto por ahí es un poquito más gráfico, donde se ve todo esto que hablábamos de la zona premamaria, que es bien grasa, que tiene estos ligamentos de Cooper, que son fibrosos, que van desde una fascia mamaria anterior y se llegan hasta una fascia superficial y justamente le van a dar sostén. Por detrás o por debajo de esto tenemos propiamente dicho lo que es la zona mamaria, que está constituida por todos los lobulillos, conductos y asinos, que es justamente la glándula, lo que se marca acá es la unión ducto-lobulillar terminal, que es la unidad funcional de la mama, todo esto rodeado de tejido conectivo inter- e intralobulillar, que es lo que nos va a dar la ecogenicidad, y acá lo que marcaba también es la dilatación del conducto de lactófero en el cerebro lactífero, y por detrás la grasa retromamaria. Por detrás va a estar la pared torácica y el pulmón. ¿Cómo lo vamos a ver en ecografía? Es justamente eso. Fíjense, como bien anterior está la grasa que está representada acá en esta zona con los ligamentos de Cooper y todo, esta zona es lo que sería la zona mamaria, que es la glándula, que se ve más ecogénica. Por ahí las áreas que son más hipoecóicas están representando lo que son los conductos dentro de lo que es el tejido mamario, y lo más ecogénico serían como los asinos o todo el tejido asinar, lobulillar compactado, más el tejido conectivo de sostén. Con los cambios mamarios, fundamentalmente con la lactancia o con cambios hormonales, vamos a ver que lo que es el tejido mamario se va a ir atrofiando, los lóbulos grasos se van haciendo como más profundos y los ligamentos de Cooper como que se van estirando. La característica que tienen que tener siempre los ligamentos de Cooper es que son cóncavos, es decir, que son curvos. Y vamos a ver que el tejido mamario por ahí va teniendo parte de sus lobulillos terminales, o sea, su unidad ductolobulillar que se va metiendo en el ligamento de Cooper. Esto sigue siendo también toda evolución de la mama, con una atrofia mayor de lo que es el tejido mamario, y acá fíjense por ejemplo que quedan unidades ductolobulillares directamente metidos como en el ligamento de Cooper, por lo que muchas veces podemos tener una lesión carcinosa de origen ductal o lobulillar en el medio de la grasa, y justamente sería por estas unidades ductolobulillares que quedan entre los ligamentos de Cooper. Y por último, esto sería como lo más... O sea, una atrofia ya prácticamente completa, donde el tejido mamario es muy finito, y tenemos los ligamentos de Cooper y prácticamente es toda la mama grasa. Esto nos va a ayudar también un poco a entender cuando hablemos de lo que es la ecostructura de la mama. Bien, antes de hacer la ecografía, lo que hacemos en el servicio es tomar los datos personales, esta es la ficha que nosotros completamos. Más que nada, bueno, también hay que tener en cuenta si tiene antecedentes personales o familiares de cáncer de mama, y obviamente ver si tiene biopsias o resonancias o estudios de otros lugares. Tenemos que ver el estudio previo, cuando son pacientes que le corresponde la mamografía, en general le hacemos la mamografía, después le hacemos la eco, si no tenemos mamografía se le pide que traiga, recién ahí nosotros le damos la ecografía para comparar o ver si en la mamografía hay alguna lesión que nosotros tengamos que ir a correlacionar con la eco. Y después el examen físico de la palpación, no solo para ver lo que son las lesiones palpables, sino que por ahí tiene una cicatriz o algo que nos haga darnos cuenta que esa paciente en ese lugar que estamos viendo sobre la piel, si tiene algo subyacente, puede ser que esté relacionada a la cicatriz. ¿Cómo tenemos que hacer la técnica de búsqueda? En general, lo que es sí o sí, tienen que ser tres barridos, nosotros solemos hacer, o al menos yo que fue lo que enseñaron, un barrido longitudinal, un barrido horizontal y después un barrido radial desde afuera hacia el pezón. Siempre incluir bien el tejido mamario y el borde del tejido mamario, o sea, abarcar toda la mama y tenemos que mirar también las axilas, para ver si hay ganglios sospechosos en axila. Ahora, no nos tenemos que olvidar cuando tenemos una imagen sospechosa en mama, mirar lo que es la cadena mamaria interna, que si bien los tumores malignos metastatizan casi todos, primero axila y después recién lo hace la mamaria interna, siempre mirar la mamaria interna igualmente. O sea, es raro que haya una metastasis sin mamaria interna si no hay una axila, pero hay que mirarla igual. Bien, ahora empezamos un poco con lo que es el BIRRAS, que no voy a destruir mucho de esto en general porque es lo que dijo Emi ayer, o sea, las categorías son iguales que para mamografía, un cero es incompleta, uno es una mama normal, dos hayamos benignos, tres hayamos probablemente benignos, cuatro es esa gran parte que va entre el 3 y el 95 o 94%, cinco son los que tienen una probabilidad de malignidad mayor en el 95% y seis es un tumor con todas las características de malignidad pero que ya tenemos la biopsia y sabemos que es un cáncer. Esto después lo vamos al final de todo, cuando explique todo el vocabulario del BIRRAS, vamos a describir un poco a qué cosas le ponemos BIRRAS 1, a qué cosas 2, 3 y eso. Bien, esto es lo que dice el BIRRAS sobre ecografía mamaria. Bueno, tenemos que ver primero lo que es la composición del tejido mamario, y después los hallazgos, estos hallazgos que van a ser los nódulos, calcificaciones, hallazgos asociados y casos especiales. Esto es todo desglosado, de a poquito lo vamos a ir viendo, la clase básicamente es la descripción de estos hallazgos y este tejido mamario, así que vamos a ir hablándolo de a poco. Y esta vendría a ser la segunda parte. Entonces empezamos un poco con lo que es el tejido mamario, que es la composición o la ecostructura. Esta ecostructura, vamos a ver que puede ser homogénea o puede ser heterogénea. En el caso de que sea homogénea, puede ser adiposa o puede ser fibrolandular. Fíjense en el caso de la adiposa que tenemos la mayoría de la mama compuesta por tejido graso, todo esto más hipoecódico es el tejido graso y tenemos áreas que pueden ser mayor o menor medida, pero la característica de la adiposa homogénea es que predomina la grasa. Esta zona es bien de tejido fibrolandular. Suele ser en mamas de mujeres adultas, como se acuerdan cuando fuimos viendo la evolución de cómo evolucionaba los ligamentos de Cooper con el reemplazo graso y la atrofia, que bueno, en general estas son mamas adultas. Después tenemos lo que son la ecostructura fibrolandular homogénea que está caracterizada justamente por predominio de tejido fibrolandular. Fíjense que es todo lo ecogénico de la glándula, prácticamente no estamos viendo contenido de sectores adiposos, por ahí tenemos una fina línea adiposa por acá. Y esto es bien característico de mujeres jóvenes. Y después tenemos la mama de ecostructura heterogénea, que lo que tiene son segmentos de tejido fibrolandular separados o alternados con segmentos de grasa, que muchas veces esta interfaz entre lo que es el tejido fibrolandular y el tejido adiposo puede dar como una sombra o una suciedad que muchas veces puede hacernos pasar por alto por ecografía, lesiones que son muy pequeñas o que tienen una ecogenicidad parecida a la grasa. Por eso es que en teoría uno debería tener un poco más de cuidado cuando mira una mama heterogénea para no comerse esas lesiones en la interfaz de la unión del fibrolandular con la parte adiposa. Bueno, y acá otro ejemplo de estructura heterogénea, tenemos estructura grasa que se va mechando con tejido adiposo, muchas partes están como parece sucias por esa interfaz. La realidad es que muchas veces no queda tan claro si es heterogénea, si es fibrolandular o si es adiposa. Si es muy adiposa, muy fibrolandular, se nota, pero a veces estamos en un I y bueno, sale a criterio de cada uno. Bien, con respecto a los hallazgos empezamos a describir los nódulos. En los nódulos tenemos muchas características que son la forma, la orientación, el margen, la ecogenicidad y los hallazgos acústicos posteriores. Con respecto a la forma, esto se comparte con lo que es la mamografía. Tenemos una forma ovalada, redondeada o irregular. Fíjense la ovalada que muchas veces, bueno, lo vamos a ver con márgenes, pero en general las ovaladas y las redondeadas suelen tener como márgenes circunscritos. Ahora, cuando me hago márgenes lo volvemos a decir. Mientras que las que son de forma irregular, el BIRRAS lo describe como ni ovalada ni redondeada. O sea, no lo podríamos incluir dentro de ninguna de las dos categorías. Después tenemos la orientación, que esto sí es propio de la ecografía, en mamografía no hablamos de orientación, que son paralela con respecto al plano cutáneo y no paralela, que sería más alto que ancho o vertical. Se usa paralela y no paralela, no se usa ni vertical ni más alto que ancho ni horizontal. Muchas veces la paralela termina siendo medio oblicua en los nódulos que son oblicuos, se toma el eje mayor y si es más paralelo que no paralelo se toma como paralelo. Y lo que decía Steffi el otro día en la clase es que los nódulos redondeados se suelen considerar como no paralelos. Después los márgenes vamos a ver que son circunscritos y no circunscritos. Tenemos una interfaz nítida entre lo que es el nódulo y el tejido mamario adyacente. En estos no nos quedan dudas. Nosotros vemos que acá termina el nódulo y no tenemos ningún nódulo. Con los márgenes no circunscriptos justamente nosotros no vemos una interfaz muy definida o no es lo característico de los circunscritos. Puede ser indefinido, angulado, microlobulado o articulado. No son los mismos que mamografía porque indefinido sería oscurecido y no me acuerdo si hay otra diferencia más. Pero bueno, fíjense que acá en esta zona no nos queda muy claro cuál es el límite anterior y el límite posterior no lo llegamos a ver tampoco muy bien además porque tiene sombra. el margen angulado, el margen microlobulado en esta zona y el margen espiculado que son como estas áreas finitas que se irradian en forma radiada, valga la redundancia, desde la lesión. Muchas veces no podemos definir qué tipo de margen no circunscrito es o incluso están combinados. Por ejemplo, esto estaba descripto como un indefinido, esto como un angulado, esto en la biografía podría ser un microlobulado pero en realidad tranquilamente podría ser un indefinido y esto estaba descripto como un espiculado pero tranquilamente esto podría ser un angulado. Por lo tanto, no nos tenemos que enroscar con esto y se describe como márgenes no circunscriptos y ya. Incluso en el Virras incentiva o promueve que de última se ponga circunscriptos y no circunscriptos, no hace falta aclararlo. Obvio que si es algo muy característico, muy típico, si notamos que tiene espículas le ponemos márgenes espiculados pero si no con no circunscriptos está bien. Con respecto a la ecogenicidad la vamos a comparar con lo que es la grasa, puede ser nódulos anecoicos, nódulos hiperecoicos, fíjense en la grasa y este nódulo que es más ecogénico. Una ecogenicidad compleja que es lo que nosotros describiríamos como un nódulo sólido quístico, una porción quística y una porción sólida. Un nódulo hipoecoico también con respecto a la grasa. Un nódulo isoecoico, en este caso yo les muestro esta ecografía y tranquilamente lo pueden decir que puede ser un lóbulo graso. Sí, la realidad es que si los tiramos y esto desaparece, no lo vemos en el otro ángulo, tranquilamente sea un lóbulo graso pero en este caso se pañó y se vio que era un nódulo que empezaba y terminaba que no era un lóbulo. Y después tenemos la ecogenicidad heterogénea con áreas de mayor ecogenicidad, áreas isoecogeñas. Con respecto a los hallazgos acústicos posteriores vamos a ver que puede haber nódulos que no tengan cambios acústicos posteriores, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Por ahí a veces es fácil y otras veces no es tan fácil darse cuenta. Lo que hay que mirar es justo por detrás de lo que es el nódulo ver si la ecogenicidad del tejido mamario por detrás del nódulo es igual a la ecogenicidad del tejido mamario que está adyacente al mismo. Acá por ejemplo nos damos cuenta que es distinta a la ecogenicidad si esto está más ecogénico y esto está un poco menos ecogénico. En este caso parecería que no hubiese alteración por detrás del nódulo. Muchas veces lo que sí puede haber que no lo tenemos que tomar como sombra es que en los bordes de un nódulo en los laterales por un simple sentido de refracción del borde del nódulo nos puede dar como linitas de sombra adyacente pero no se debería tomar como sombra acústica posterior si el centro está limpio del nódulo. ¿Entendió eso? Bien. Sí. Después el refuerzo acústico posterior se ve un área más ecogénica fíjense acá bien como se nota atrás del nódulo está más ecogénico que lo que es el tejido mamario normal que no tiene un nódulo por delante y en este caso también es típico y ya todos sabemos que un quiste se define por un refuerzo acústico posterior pero también puede haber lesiones hipoecódicas homogéneas que pueden tener un refuerzo acústico como pueden ser los fibroadenomas o los carcinomas de alto grado que en general deberían ser bastante homogéneos como para que nos den un refuerzo acústico posterior. Bien. Después tenemos la sombra que bueno en este caso todos nos damos cuenta que tiene sombra se ve todo un área más hipoecódica por detrás del nódulo y por último el patrón mixto donde tenemos por ejemplo áreas que tienen sombra otras áreas que no tienen cambios acústicos posteriores y acá por ejemplo esto podría ser lo que yo les he explicado hoy de la interfaz del borde de esta liñita que hace sombra por detrás en este caso igual tiene un patrón mixto ya acá vemos que tiene sombra y en este caso era un nódulo sólido equístico que tiene un área con refuerzo y un área con sombra después igualmente les voy a ir hablando de las características de malignidad de los nódulos pero en general si tiene sombra acústica posterior es uno de los hallazgos sospechosos de malignidad lo mismo que la orientación no paralela los márgenes no circunscriptos y la forma irregular que no sé si se las dije pero bueno después las vamos a repetir todas juntos bien con respecto a las calcificaciones esto es territorio de la mamografía muchas veces muchas veces las micro calcificaciones la mayoría de las veces nos las vamos a ver por ecografía y si llegamos a ver algo se pueden ver como imágenes ecogénicas puntiformes que igualmente no nos van a dar sombra acústica posterior porque son muy chiquitas y pueden ser intranodulares extranodulares o calcificaciones intraductales bien en este caso tenemos un nódulo heterogéneo irregular márgenes no circunscriptos que tiene estos puntitos ecogénicos que eran calcificaciones micro calcificaciones después tenemos las calcificaciones extranodulares esto estaba descrito como que si estuviera por fuera de un nódulo la realidad es que si alguien lo ve con mucho cariño por ahí acá le definimos un nódulo pero bueno no estaba descrito como nódulo esto es una calcificación distrófica que se ve una línea ecogénica bien blanca con sombra acústica que miramos la mamografía y a nadie le queda duda que es una calcificación y después tenemos las calcificaciones intraductales en este caso serían como ductos cortados en un axial y se ven los puntitos ecogénicos dentro del ducto no es muy fácil o sea no es fácil verlo y como dije probablemente es que la mayoría de las micro calcificaciones no las veamos Algo para preguntarles es cierto claramente que las micro calcificaciones son patrimonio de la mamografía si la llegan a ver por ecografía y la tuvieran que biopsiar por ecografía ¿por qué sistema lo harían? ¿por qué método lo harían? ¿qué deberían sí o sí hacer con esa muestra? Hacerle una después una plaquita a la muestra de biopsia a ver si están ahí las micro calcificaciones Sí o sí si se biopsian por ecografía hay que hacer una placa de la muestra como se hace cuando uno hace guiado por mamografía para ver si incluyeron o no las micro calcificaciones ¿y por qué vial harían? ¿por un sistema core o sistema de vacío? Siempre preferentemente se biopsian guiados por sistema de vacío por ecografía pero acuérdense que el sistema de vacío uno lo tiene el mamotón como que es algo mamográfico y no el sistema de vacío es un sistema que se adosa al equipo o que vienen con los equipos que usan succión y que generalmente usan agujas más gruesas entonces la muestra es mucho más grande y la posibilidad de subestimación es menor siempre que se estudian micro calcificaciones sean guiadas por mamografía o por ecografía se debe elegir el sistema de vacío para tener una muestra de mayor tamaño ¿sí? para evitar las subestimaciones digamos o los falsos negativos y siempre que se biopsien micro calcificaciones hay que hacer la mamografía de la muestra digamos lo que uno obtiene si no incluyen si en la mamografía no se ven micro calcificaciones es que no la sacaron pero está bueno saberlo eso sería cuando no están sobre un nódulo ¿no? claro bueno siempre que sea nódulo dijimos que de lecciones la ecografía generalmente se hace corbiopsia cuando únicamente son micro calcificaciones a veces se ven en ecografía si bien no es el método pero bueno dijimos que era mucho más accesible que hay muchos centros que no tienen por ahí sistema de vacío entonces terminan haciendo la cor no es lo mejor porque hay mucha subestimación pero les queda el concepto de que si bien se ve mucho mejor y es patrimonio de la mamografía también uno puede estudiarlas por eco a veces se ven esas lesiones no más a que yo le mandé el artículo que son áreas como de alteración de la estructura y que ustedes ven como múltiples puntitos ecogénicos y que después miran la mamografía y justo coincide la zona con la de micro calcificaciones entonces si uno la puede ver por eco inferirla o si es palpable por ejemplo las puede estudiar por eco que les quede ese concepto lo que tiene todo lo que es con guía mamográfica son varias por ahí necesitas bloquear el equipo hay centros que no lo tienen entonces es una alternativa como para tenerla en cuenta si se ven por eco a eso me refiero como para que lo sepan porque se está haciendo entonces por ahí uno tiene como micro solamente por mamo y si se ven por eco es una alternativa tenganla en cuenta hablo de hallazgos asociados y corto y después hago casos especiales en el otro video así no queda cortado uno de los dos temas ¿vale? con hallazgos asociados bueno es la otra de las cosas que tenemos que describir tenemos que pueden ser distorsión de la arquitectura cambios ductales cambios cutáneos edema vascularización y elasticidad con respecto a lo que son a lo que es la distorsión la realidad es que había muchas cosas descriptas muchas de las cuales es difícil explicarlas o darse cuenta bien como es una sí que me pareció muy evidente o objetivable es el tema de los ligamentos de Cooper que como dijimos es que los ligamentos de Cooper tenían que tener una concavidad tenían que ser laxos muchas veces cuando tenemos un nódulo con ligamentos de Cooper que están rectificados o están engrosados podemos decir que hay como un área distorsiva adyacente al nódulo que estaría representando como la infiltración del nódulo en el tejido adyacente después los cambios ductales en este caso bueno era un caso de una mastitis con un absceso que estaba drenando o que estaba generando una dilatación ductal y muchas veces podemos encontrar también contenido dentro de lo que son los ductos no me meto mucho en todo lo que es ductos porque bueno hay una clase en realidad de derrame por el pezón donde es más característico hablar de todo esto otra de las cosas que tenemos que ver son los cambios cutáneos hablamos de engrosamiento cutáneo o retracción cutánea en general la piel tiene un espesor de aproximadamente 2 milímetros pudiendo ser de hasta 4 milímetros en la región del pezón o a nivel de los pliegues inframamarios donde la piel está más engrosada y después tenemos lo que es la retracción cutánea que en este caso tendríamos que ponerle bastante gel para no estar apretándolo y directamente tapar digamos la retracción cutánea muchas veces esto también es visible cuando miramos la mama no hace falta que hagamos la ecografía para darnos cuenta y después tenemos que puede haber también edema que es como vemos el edema en todas las partes del cuerpo como esas líneas hipoepódicas que se van metiendo en todo lo que es el tejido el TCS sería de la mama que muchas veces o sea la mayoría de las veces se acompaña de un engrosamiento de la piel con respecto a la vascularización no hay un patrón vascular específico de ningún diagnóstico o sea si tiene vascularización no puedo decir que es benigno y si no la tiene o sea benigno o maligno y si no la tiene tampoco está descrito que puede ser una vascularización ausente que puede tener vascularización interna que puede tener vascularización anular si tenemos una lesión hipoecóica que presenta vascularización podemos decir que es sólido pero tampoco podemos descartar otro tipo de características o sea que la vascularización en general no define también describirlo pero no cambia la categorización lo mismo que la elasticidad que puede medirse por compresión manual o por elastosonografía les dejé un artículo de elastosonografía aunque sea para saber lo básico qué es lo que se hace pero bueno nos habla de una elasticidad dura intermedia o blanda teniendo en cuenta que en general los tumores malignos con todo su tejido circundante son duros es decir que van a ser no compresibles mientras que las lesiones benignas como quistes o los bolillos grasos son más blandos y se podrían comprimir esto no no define la categoría igual que la vascularización y tampoco reemplaza las características morfológicas que predicen mejor la probabilidad maligna o sea si tenemos un nódulo espiculado irregular pero es blando y bueno no probablemente sea maligno porque sea blando voy a pensar que es y ahora ya empezamos con casos especiales si quieren como ya falta un minuto cierro esta y armo una nueva y vemos casos especiales directamente en la segunda parte dale dale no volvemos a entrar a esta sino para quemarnos otra dale pero cierro